¿Qué es la pregunta número 4? Question number 4, pregunta número 4, el texto del aviso dice lo siguiente, Please, check with charge nurse before entering this room. Ahí hay un par de palabras claves que todos conocemos, que son por ejemplo la palabra nurse, que es enfermera. Las opciones son A, at the sport club, palabras claves obviamente, que es un centro deportivo, un club deportivo. La B, at the hospital, que es una palabra absolutamente transparente, del inglés al español y viceversa. Y la C, de la misma manera, at the theater, lo que nos simplifica el hecho de conocer las palabras, que son palabras muy, muy transparentes. Y habiendo identificado, como lo hice anteriormente, un par de palabras claves en el texto, como nurse, como entering this room, de entrar a una habitación, pues definitivamente nos hace eliminar dos distractores que no tienen nada que ver con enfermera o pedir permiso para entrar a una habitación, como son el centro deportivo y el hospital, dándonos obviamente como consecuencia el resultado de que la letra definitivamente es la letra B.